¡Hola residentes! ¡Les habla Tom Nook! Son las 10.09 del sábado de 27 de julio de 2024. Resulta que hoy es el cumpleaños de nuestro querido vecino Tony. ¡Felicidades y que cumplas muchos más! ¡Sí, sí! Eso es todo. ¡Que tengan un gran día en Tamalwipas! ¡Ah! Y honestamente, cumplir años se ha vuelto algo doloroso y al mismo tiempo satisfactorio en algún sentido de la palabra. Es extraño, honestamente. Pero, pues a fin de cuentas es algo bueno a fin de cuentas. Y repetí eso muchas veces. ¡Halo my friends! Sean todos bienvenidos al tercer episodio de Animal Crossing New Horizons. Así es. Hoy es 27 de julio. Es mi cumpleaños y al parecer tengo notificaciones. Vamos a ver qué tengo. Ah, tengo regalo de cumpleaños. Que los cumplas feliz. Unas millas para ti. Nook Inc. te desea que las gastes. Sí, sí. Ok. ¿Y cuántos me van a poner? ¡Dos mil! ¡Hala madre! No recordaba que fueran tantos. Ok, muchas gracias. Creo que ya tengo para pagar lo de... lo de mi hogar, oye. Pero bueno. Oh, tenemos correo. Vamos a ver qué tal. De parte de mi mamá. Ok. Ok. ¿Te acuerdas del día en que nos... el día en que nos conocimos? Yo sé que no, pero yo sí, mi bebé. Fue un día tan especial como este. Y por eso hay que celebrarlo. Felicidades en tu día, mamá. Vamos a ver qué nos mandó nuestra madre entonces. Gracias por la carta. Vamos a ver qué tenemos. Y es... Pastel casero de mamá. Ok. A ver. Eh... vamos a colocar. ¡Oh! ¡Qué buena! Ok. Me gusta el pastel de zanahoria. No soy muy fan, pero me gusta, me gusta. ¡Oye! ¡Qué bonito! Mira nomás. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Pues sí, gente. Hoy es mi cumpleaños. Aunque... les voy a confesar algo. En realidad estamos grabando esto el 30 de julio. Tuve que atrasar un poquito la fecha, pero pues... Eh... fueron días muy ocupados y la verdad no pude grabar esto en mi cumpleaños. Pero vamos a fingir por un momento que es mi cumpleaños, ¿ok? Eh... pues ¿qué quiero hacer el día de hoy? Pues a ver, ya tengo 5 mil vallas. Creo que eran las que necesitaba para pagar mi... lo de mi hogar y todo eso. Eh... no hay notificaciones nuevas, así que no hay nada que leer. ¿Estarán mis vecinos por aquí afuera o estarán en su casa? Porque creo que me dicen... ¡Uy! Tengo pala. No tengo una pala todavía. ¡Fuck! Ok, no pasa nada. Eh... si escucharon algo raro, así como de que un... Eh... ignoren eso. Ah... ¿Están mis vecinos aquí afuera o tengo que ir a visitarlos a sus casas? ¡Uh! ¡Hola, hola, hola! Tenemos una botella con mensaje. Vamos a abrirlo. A quien lo encuentre entre las olas. No esperaba encontrar un proyecto de taller en un... en una botella, ¿verdad? Pues aquí lo tienes. Verás como... como refleja tu personalidad. No, no estoy siendo cursi. Ármalo y ya verás a qué me refiero. Suerte. Aquilino. Ok. Tengo un nuevo proyecto. Espejo de pie de madera. Ok. Mmm... Ah, ya entendí. Genial, ya sé cómo hacer un espejo de pie de madera. Ok. Pero todavía no podemos conseguir madera, así que todavía no sabemos cómo... Bueno, a ver. Ya sabemos cómo hacerlo, pero todavía no podemos conseguir madera. Así que eso será más adelante. No veo a mis vecinos por acá afuera. Así que... Vamos a visitarlos a ver si me dicen algo. Eh... Antes de... De hacer los mandados del día de hoy. Ok. Vamos a visitar a nuestro amigo el rinoceronte. Porque creo recordar que aquí estaba el rinoceronte, ¿no? Ahí está. Claro que sí. Hola, mi compadre. ¿Eh? Pero si es Tony. Hace ya bastante que no hablamos, ¿verdad? Eh... Pues han sido un par de días. No lo voy a negar. No me digas que ya me estabas evitando para ahorrarte el ejercicio. Claro que no, amigo. Bueno, eso pasa cuando tienes bastantes días sin jugar. Y pues tus vecinos se sienten medio abandonados, por así decirlo. Pues a partir de ahora ya no te librarás. Ok. Calmado, carnal. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Tony! Por otro año de sana rivalidad. No te relajes ni en tu día de cumple. Tienes que seguir siendo mi mejor rival. Ok. Gracias por tus buenos deseos. Nos vemos luego. Ahorita no quiero entrenar. Es mi cumple. Quiero pasármela bien. Así que no me obligues a hacer ejercicio, por favor. Ok. Vamos a visitar a nuestro próximo vecino. Y de ahí voy a ir con Tom Nook para ver si puedo terminar mis pagas. Que por cierto, a mis vecinos les va mucho mejor que a mí. Porque ellos ya tienen casa propia. Y yo sigo teniendo una tiendita ahí. Pero es una tiendita humilde y honesta, oye. Ok. Y aquí tenemos a nuestra amiga Nieves. ¡Vaya, vaya, vaya! Pero si es mi Tony favorito. Nos tenemos... Nos tenemos abandonadísimos, tú. Ya sé que a veces me ocupo en otras cosas. Pero tienes que prometer que vamos a hablar más seguido, ¿sí? Y que sepas que eso no se lo digo a todo el mundo, Fresqui. Ok. Y no le digo eso a cualquiera. Ok. ¿Qué más tienes que decir? ¡Abran paso! Aquí tenemos al cumpleañero. ¡Feliz día, Tony! Muchas gracias, Nieves. Un año más para disfrutar la vida, tú. Se va a poner chévere. Ok. Interesante el mensaje. ¿Otra vez tú? ¿Querías decirme algo? Ah, charlemos. No sé si lo sabes, pero el muchacho Tendo compra fruta, maleza y muchas otras cosas. ¿Muchas otras cosas? Yo llegué aquí con lo que traía puesto, así que me preocupaba quedarme sin vallas. Menos mal que puedo ir a vender todo lo que me vaya encontrando por la isla. Vaya, hay que ponerse las pilas, Fresqui. Ok. De hecho, sí tiene mucha razón. Nada más que no he encontrado la pala y no puedo plantar las manzanas. Y las manzanas son una fruta que sí me van a dar buena cantidad de vallas. Pero bueno, una vez hecho eso, tenemos una notificación de algo que cumplimos y es de flor en flor. Ok, eso no suena muy bien. El contacto frecuente con los amigos es la base de una convivencia armónica. Te daremos millas en función del número de veces que hayas saludado a todos los vecinos en un mismo día. Haz vida social. Cosa que debería ser en la vida real. Ok. Bueno, lo estoy haciendo más. Lo estoy haciendo más. Ok. Nuevo sobrenombre. Introvertido o introvertida sin complejos. Ok. Bueno, ya tenemos seis mil millas. Así que... Es que la verdad no me acuerdo si eran cinco mil las que tenía que pagar o si eran más. Y justo vi un bicho que no tengo. Ok. Lo atraparé después. Hola, Tom Nook. Ah, Tony. Hola, hola. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Soy todo oídos. Ah, es... Sobre mis honorarios. O tus honorarios. Oh, ¿quieres pagar los gastos del paquete de escapada? Perfecto. En total son cinco mil... Bien, 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 bien. Ya tengo todo para pagar. Muchas gracias. En ese caso retiraré las cinco mil millas y ni una más. Con esto ya has pagado los gastos del paquete de escapada. Supongo que debo darte mis felicitaciones. Ya estás libre de deudas y además vives en una preciosa isla. ¿Qué más se puede pedir? Y no te lo tomes como una pregunta retórica porque lo pregunto en serio, sí, sí. Dime, Tony. ¿Estás a gusto en tu tienda de campaña? Eh, podría estar mejor, pero estoy bien, estoy bien. ¿Solo bien? Bueno, considero que la isla está casi desierta. Supongo que bien es aceptable. Pero juntos podemos convertir este param, eh, quiero decir paraíso, ok, ok, quiero decir paraíso en una agradable comunidad. Por eso no debemos conformarnos, sino avanzar hacia el progreso. Creo que ahora es el momento idóneo para pensar en la posibilidad de construir una casa propia. Existen dificultades para edificar casas fabulosas en una isla tan remota como esta. Y con dificultades me refiero sobre todo al costo, sí, sí. Pero con una financiación sin intereses y un pago flexible, todo es posible. Así que si te atrae la idea de tener tu propia casa, ven a hablar conmigo, ¿sí? Ah, y otra cosa. Tenemos un servicio de canje de millas para usar con las millas NUC que tengas. Al acceder a la terminal NUC podrás canjear tus millas por una amplia selección de objetos. No te olvides de usar este servicio de vez en cuando, ¿sí? De hecho se me olvidó y ya vamos a reiniciar el conteo de las millas que me van a regalar. Espero que estés disfrutando de tu vida en la isla. Ah, y olvidé por completo que tenía que estar visitando esto más seguido. Ah, bueno, me van a dar 50 millas, no pasa nada. Y, primer día de bonificaciones, exactamente, sí. Fuera de cámara voy a tratar de acordarme de que tengo que venir aquí de vez en cuando para que me estén dando buenas cantidades de millas. Gracias por usar el servicio, sigues disfrutando de las ventajas que ofrece el programa de millas NUC. Elige una opción. Ahorita no quiero hacer nada. Gracias por usar nuestro servicio. Ok, tengo una notificación de algo que cumplí. Y es paquete pagado. Gracias por cubrir la factura del paquete de escapadas a Islas Desiertas. A modo de agradecimiento, aquí tienes unas millas NUC y una palmadita en la espalda. Bueno, supongo que es algo. Vida independiente, perfecto. Ah, bueno, espero que pronto nos estemos recuperando en cantidad de millas. De hecho, tengo vallas, ahora que lo pienso no estoy seguro si tengo vallas. No quería... no, millas no. Aquí. ¿Tengo dinero? No sé dónde puedo revisar que sí tengo o no tengo dinero. Ahí está, tengo 1620 vallas. Eh, hola Tony, ¿en qué te puedo ayudar? A ver, ¿qué es lo que estás vendiendo ahora, Tendo? Vamos a ver... No, 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 no quiero vender. Quiero comprarte. Ok, pelota de playa en forma de sandías. Está interesante. Dispensador de agua fría. Ah, la verdad es que ambos me interesan, pero no me alcanza para los dos. Ah, primeros proyectos. Proyecto resortera. ¿Esto de primeros proyectos es una colección de esquema de proyectos? Creo que esto ya lo compraste. Oh, ok. Entonces no me sirve. Ah, me estoy empezando a desesperar un poco porque no tengo todavía a la mano cómo hacer una pala. Y la neta es que ya me está urgiendo cómo hacer una pala. Creo que tengo que hacer esto primero. Uy, necesito hierro. Y para el hierro ocupo una pala, maldita sea. Ah, me pueden facilitar un poquito las cosas. Necesito. Oh, a ver, espérate. A ver, espérate. No hay nada aquí. Ah, y si le muestro parte de la fauna ya se... No, es que creo que no pasa algo. Algo de la fauna local. Ah, estupendo. Sí, a ver, ¿qué traes? Algunas cosas las dejé detrás de mi casa de campaña, pero vamos a darle unos de los que tenemos aquí en el bolsillo. Por ejemplo, el guppi. Disculpen por ese corte, gente, pero... Algo traigo en la garganta. Ah, veo que se trata de un guppi. Es curioso que hayas encontrado un guppi en esta isla. ¿Quién sabe qué otros organismos habitan en este ecosistema? Se me acaba de ocurrir una gran idea, Tony. Un amigo mío es el director de un museo y quisiera enviarle este ejemplar para que lo examine. ¿Te parece bien? Sí, no veo por qué no. Gracias. Te prometo que trataré con mucho cuidado. Ok. Ahora que me acuerdo, tengo que enseñarte una aplicación que te será muy útil. Y aquí viene otro de los objetivos que quiero hacer en este juego. Efectivamente, la Capturapedia. Se le llama Capturapedia y es una herramienta ideal para un explorador como tú. En la aplicación podrás ver muchos datos sobre los insectos, peces y criaturas marinas que atrapes. Espero que sigas llenándolo con nuevos descubrimientos y que los compartas conmigo, claro. La próxima vez pensaré una recompensa para darte. Ok. Espero que sí pueda lograrlo porque honestamente recuerdo que era algo batalloso completar este tipo de cosas. No sé si con las actualizaciones lo moderaron. Pero igual, de todas maneras, voy a ver si alguno que otro amigo me pueda ayudar con las bibliotecas. Pero de momento vamos a dejarlo así. Ah, a ver. Es que lo que iba a decir. No recuerdo cómo le hacía para desbloquear a la receta de la pala. Es que, a ver. Necesito algo que golpee las piedras para que suelten más piedras. Por más raro que suene. Pero no sé si tengo que hacer el tema de la fauna primero. O si tengo que hacer otra cosa. Esto debió haberlo investigado. Ahora que lo pienso, esto debió haberlo investigado. Voy a soltarle todos los ejemplares que he capturado. Porque creo que hasta llegar a cierto límite te dice ya no me dones más y espérate a que llegue mi amigo. Entonces, esto lo voy a hacer en cámara rápida porque va a ser muy tardado. Así que voy a dejarle los ejemplares y vamos a ver qué pasa, ¿sale? Por cierto, ¿has estado usando la mesa de mi taller? Pues sí. ¿Ah, sí? Supongo que no me habré fijado. Había pensado en compartir algunos esquemas de proyectos contigo. ¿Puede encender tu teléfono? ¡Oh, oh, oh, ojo, ojo, ojo! A lo mejor aquí me pasan los proyectos que yo ocupaba. Tení varios esquemas de proyectos que utilizan madera a la aplicación Creaciones. También deberás fabricar un hacha. ¡Bien! La necesitarás para conseguir madera. ¡Bien, bien, 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 bien! Es una de las herramientas que necesitaba. Perfecto. Ok. De todas maneras voy a darle lo de la fauna por si me sigue desbloqueando cosas. Así que cámara rápida de nuevo. ¡Uh, me regaló algo! Semillas de tulipán rojo. ¡Uh, gracias! Esto va a ayudarme con otra misión que tengo personal, que no es tanto una misión que te da el juego, pero es algo que quiero hacer por mi propia cuenta. Así que sigamos dando fauna local. Ah, ¿recuerdas las semillas que te di antes? Se me olvidó comentarte una cosita. Sí. Son de una variedad muy fuerte. Seguirá creciendo incluso si las plantas y te olvidas de que lo hiciste. Pero si las riegas todos los días, ahí es donde empieza la magia. Al regarlas harás que salgan flores nuevas y que se mezclen entre ellas para crear colores poco comunes. ¡Ojito a eso! ¡Ojito a eso! Que es una pista lo que quiero hacer. Supongo que te preguntarás cómo vas a regarlas. Sí. Ok, me acaba de enviar el esquema del proyecto de regadera. ¡Perfecto! ¡Bien! Ok, entonces había que hacer esto. Voy a hacer esto un poquito más rápido porque no voy a poder que cambie una rápida. Si me sigue dando recompensas con cada animalito que le doy, pues vamos a ver qué recompensa nos da ahora con la lubina. ¡Uy! Me llaman. Un segundo. ¡Ojo! ¿Eres tú, Sócrates? No podrías haber llamado en el mejor momento. Sí, sí. ¿Te acuerdas del paquete que estaba preparando? Pues ya está en marcha. Ahora mismo estoy en una isla que hemos decidido llamar Tamalhuipas. Sí, sí. La fauna local es abundante. Como yo pensaba. Ajá. ¿Quisieras saber la densidad de la fauna? Pues no sabría decirte con exactitud. Por el momento he recibido cinco maravillosos ejemplares. Ajá, ajá. ¿Cómo? ¿De verdad? Eso sería fantástico. Pero ahora estoy con un cliente. Ya lo hablaremos en otro momento, ¿sí? ¿Quién es Sócrates? Disculpa la interrupción. Era mi amigo Sócrates, el director del museo de que te comenté. ¡Ojo! Resulta que al fin vendrá a la isla para ayudar a identificar y conservar la fauna local. ¡Ok! ¡Qué buena! Por eso me gustaría pedirte un favor, Tony. ¡Ojo! Ya que estás explorando tanto la isla, ¿podrías elegir un lugar en donde instalar la carpa de Sócrates? ¡Ok! Debería haber suficiente espacio para construir un museo en el futuro. Tenlo en cuenta. Es emocionante ver cómo todo va tomando forma, ¿sí? ¡Ok! ¡Interesante! ¿Te puedo dar más ejemplares o no? Ok, tengo que darle espacio a la casa... Bueno, a la casa. Al museo. Entonces, vamos a hacer eso. No pensaba hacer esto en mi cumpleaños, pero... Eh, no me quejo, no me quejo. Por lo menos le estamos dando forma a mi isla. Ok, de todas maneras, no se preocupen. Ya sé cómo terminar el video. No pasa nada. Yo creo que de momento sería bueno tener aquí el museo. Y digo de momento porque más adelante podremos hacer movimientos. Pongo aquí la carpa de Sócrates. Eh, ¿cómo se vería aquí? ¡Uh! Ok. ¿Qué tal este espacio? Bien. De hecho, se ve bonito. Se ve perfecto. Así que vamos a dejarlo ahí. ¡Sócrates ya puede instalarse! No sé por qué, pero cada vez que escucho el nombre de Sócrates... Me imagino un artista griego y no sé por qué, güey. A ver, sé que tiene que ver con alguien famoso... Pero no recuerdo quién se le llamaba Sócrates. Soy muy inculto, gente, lo siento. Ok, vamos a avisarle a Tom Nook que ya está esto. Así que... Vamos a ver qué nos dice. Y va... Oh, ok. Esto fue en automático. ¡Ah, Tony! ¿Ya elegiste un buen lugar para la carpa de Sócrates? Así es. Sabía que podía confiar en ti. Muchas gracias. Le diría a Sócrates que puede mudarse aquí cuando quiera. Ok. ¿Y te puedo seguir entregando ejemplares? No, no puedo. Ok. En este caso, me imagino que para el día siguiente ya puedo empezar a darle cosas, pero voy a aprovechar de una vez que puedo hacer algo sobre mi casa. Ah, por fin quieres dar el paso para ser el dueño de una bonita casa, ¿sí? Sin duda que ganarás comodidad. Vivir en una tienda de campaña es muy divertido, pero en una casa tendrá más espacios para tus cosas. Construir tu nuevo hogar costará 98.000 vallas que yo mismo puedo prestarte, ¿sí? Ya me las devolverás cuando puedas. Bueno, ¿te animas? Pues adelante. Oye, me prestan vallas. ¡Qué genial! Perfecto, empezaré los preparativos para la construcción ahora mismo. Ah, sí. Tenemos ocho colores distintos que puedes elegir para tu tejado. ¿Puedes elegir una de esta lista, por favor? Rojo, rosa, amarillo, negro o de otro color. ¿Qué otros colores había? Azul, celeste, verde, morado. ¡Uh! A ver, a mí me gusta mucho el azul y me gusta mucho el verde. Nunca lo he visto verde. Vamos a experimentar. Vamos a ver qué tal se ve verde. Creo que después lo puedo cambiar. Bien, tendrás el tejado verde. Nos pondremos a trabajar enseguida. Ah, y otra cosa más. Los propietarios obtienen una mejor automática del programa de Millas Nook. Dame un momento, ¿sí? Ok, me van a actualizar la aplicación. Nice, muchos avances en este episodio. Listo, sí. Actualicé tu programa de Millastony. De Millastony, no de Millastony, es Millas Nook. Ahora cuando uses la aplicación Millas Nook, tendrás acceso a los beneficios a las Millas Nook Plus. Esto incluye la posibilidad de ganar más millas en ciertos casos especiales, ¿sí? Verás los detalles cuando inicies la aplicación, así que asegúrate de mantener al tanto de todo. Eso es todo. Tu estupendo nuevo hogar estará listo mañana mismo. Emocionante, ¿sí? ¡Excelente! Ok, vamos a ver de qué se trata ese... Ese... Millas Nook Plus. Porque al parecer fue una actualización del programa que ya tenía. Vamos a ver. Millas Nook potenciadas. Tu rango ha aumentado y ahora puedes usar los servicios de programas de Millas Nook Plus. Este programa avanzado hace que sea todavía más fácil obtener millas y disfrutar de la vida en la isla. Además, podrás canjear tus millas por beneficios exclusivos para miembros del programa de Millas Nook Plus. No dejes pasar esta oportunidad. Ok, tenemos misiones, por así decirlo, infinitas que nos van a estar dando Millas Nook, obviamente. Pero las primeras 5 que vayas haciendo están por... o sea, son el doble de la recompensa. Ah, este es canjea Millas Nook y me dan el doble. Caza insectos, tengo que cazar 5. Plantar semillas, tengo que plantar 3. Gasta vayas comprando artículos, tengo que gastar 5.000 vayas. Como si tuviera tanto dinero. Y vende conchas marinas. Estas dos se complementan, así que podría aprovecharme de eso. Ok, bueno. Creo que puedo hacer todas en este video. Aunque yo creo que ya se me está acabando el tiempo, así que voy a... No me gustaría plantarlas en donde sea, así que bueno, voy a aprovechar que ya estoy aquí. Y voy a plantarle un par a uno de mis vecinos. Perfecto, así va a tener flores para cuando crezcan. O sea, obviamente van a crecer. Bueno, va a tener flores en un futuro. Así dejémoslo. Ahora vamos con este vecino. Y le plantamos otro par de flores. Ahí estamos. En realidad ya cumplimos porque eran 3, si mal no recuerdo. Ahí estamos. Y perfecto. Y nos dan 200 millas en realidad. Muy bien. Como pueden ver salió otra, pero ya no es el doble. Porque estas ya son como continuidad. Entonces estas no nos van a dar el doble. Cazar insectos. Tengo que cazar 5. No necesariamente tienen que ser nuevos, pero... Si son nuevos, pues mejor, ¿verdad? Ok, voy a aprovechar para conseguir las conchitas que están en las orillas del mar. Para conseguir dinero y después gastarlo. Ok, estoy notando que es un poco difícil encontrar porque... Casi no salen. Ojo. Este no sé si lo tengo, pero... Por si acaso. Yes. Y tenemos... Una sierra de marrón. Este ya lo conseguí porque no dijo el mensajito de bien. No pasa nada. Ya veremos qué otros insectos podemos capturar. Y ya tengo los bolsillos llenos. Perfecto. Es hora de cambiar. Voy a dejar el avispero. Intercambiar. Ok. Creo que es momento de dejar cosas. Uy, ahí está el insecto que yo quiero. Pero creo que no voy a poder atraparlo porque se va a ir. Vamos a colocar... Voy a dejar aquí los espécimenes para... Que no me estén cubriendo espacio. Y hasta que llegue el momento... Bueno, esto lo voy a vender. Esto lo voy a aprovechar y lo voy a vender. Aquí ya tengo una siérraga. Así que vamos a colocar. Ahí estamos. Y... Bueno, voy a aprovechar y voy a plantar esa... Esa florecita que tengo. La voy a plantar aquí. Perfecto. Ahora... Uh, creo que a ti no te tengo todavía. Espérate. Mariposa traicionera. Ahí está. Y tenemos... A ver, ¿qué tenemos aquí? Una mariposa triángulo azul. Genial. A mí no me va tan mal. Ok. Estuvo raro esa rima, pero está bien. Y sí se fue el grillo a ese, ¿verdad? Fuck. Ese grillo creo que era nuevo. Bueno. Me espero verlo pronto. Espero que... Uy, ese escarabajo era nuevo. Allá hay otro. Allá hay otro. Allá hay otro. Vamos a ver si logramos atraparlo. No te vayas a ir. No te vayas a ir. Excelente. Y tenemos... Un nuevo insecto. Tenemos... A ver, ¿qué tenemos aquí? Es un escarabajo ciervo sierra. Semejante cuerno me aterra. Ok. Bien. Y tenemos más... Eh... Uy, que me asusté al ver el avispero ese. Tenemos más... Oh, ya no tenemos más de estas cosas. Ok. Pues supongo que habrá que improvisar al momento de vender. Vamos a ver qué nos pueden ofrecer y qué podemos gastar. Hola, Tendo. Quiero venderte algo. Vamos a ver cuánto nos da por la maleza. Porque esto no lo voy a utilizar. Vamos a ver qué tal nos da este gulpi. Voy a darle una sierra a gamarrón. Esta concha. Le voy a dar este dólar de arena. Que en realidad no es un dólar. Y este caracol. ¿Cuánto me das por todo esto? Me va a dar... 2.980 vallas. Está muy, pero que muy bien. 4.600 vallas. No son las 5.000 que tengo que gastar. Pero algo es. De hecho, voy a aprovechar que hay un friego de maleza. Y voy a venderla toda. Así que... Cámara rápida. Algo de lo que no estoy muy seguro es que si tiene alguna ventaja o algún beneficio... ...a dejar la maleza. La verdad es que no lo sé. Tal vez debería dejar un poco de maleza para experimentar, investigar. Pero eso creo que lo haré después. Ahí está el grillo que quiero. Una sierra a gamarrón que no me interesa. La voy a vender. Pero tú, carnal. Tú eres nuevo. Y quiero llevarte conmigo. Oye. Que quiero llevarte conmigo. Maldito. Hijo de... Ahí está. Te tengo. Y a ver qué tenemos aquí. Atrapé un saltamontes. ¿Buscará nuevos horizontes? ¡Ah! ¡Qué buen chiste! ¡Oh, no! Uy. Mi red frágil llegó a su fin. Fue bonito mientras duró. Ok. Pero tenemos recompensa gracias a eso. Así es. ¿Y a ti qué te pica? Ok. Ganas millas cazando animal... Alima... Alimañas, perdón. Ok. Cada insecto que atrapes es un susto que le ahorras a alguien cuando abra... Cuando abra su cajón de los calcetines. Ok. Perfecto. Y para la próxima hay que atrapar 100 insectos. Ok. No pasa nada. Revienta herramientas. Usar una herramienta hasta romperla no es señal de torpeza, sino de trabajar mucho. Recompensaré tu esfuerzo con millas nook en función a la cantidad de herramientas que se te hagan trizas. Sí. Ok. Pues nuestra primera herramienta que se hace trizas. Y nos faltan otras 20. No pasa nada. Óperate. Tenemos una misión del día. Perfecto. Ya tenemos las... Las 5... Los 5 insectos que nos pedía. Ah, bueno. Bueno... Voy a vender esto rápido para conseguir el dinero y a ver qué puedo gastar. Mil vallas justo, justo, justo las que necesito. En realidad no tanto justo, pero sí lo que quiero. Ok. Tenemos aquí dinero y no es de las misiones aquí, pero es acá. Destreza con la maleza. Tú quitas la maleza, nookin se quita el sombrero. La isla no sería lo mismo sin tus esfuerzos por embellecerla. Gracias. Además, al vender maleza no solo consigues vallas, sino también millas. Ok. Te dan recompensa por quitar maleza. Ah, es un poco riesgoso porque la maleza crece mientras menos visites la isla. O sea, mientras menos juegues. Pero eso no quiero que pase tanto porque sí me interesa ganar millas y todo eso. Pero bueno, luego veremos ese asunto. ¿En qué te puedo ayudar? Quiero vender algo. Digo, quiero comprar. Fuck. Ok. Pues voy a comprar los artículos que están a la venta ahorita. La pelota de playa. Y también el dispensador de agua fría. Con eso ya van 1830 vallas. Quiero gastar más dinero aquí. Ah, voy a comprar medicamentos porque si de repente aparecen más abejas y me llegan a picar, pues necesito curarme. ¿Vean? 2000 por la medicina. Ok. Voy a comprar también la regadera para ahorrarme tantito de materiales. Y vamos a comprar también tulipán rojo, tulipo blanco, rosas amarillas. Vamos a comprar esto. No me alcanza para 5, pero voy a comprar una. Y voy a ver si puedo comprar una más. Y vamos a comprar una más porque creo que eran 300 lo que tenía de más o eran 600. No me acuerdo. El caso es que voy a comprar una más. Y ya con eso ya habré gastado las 5000 vallas. Según yo. A ver. Efectivamente. Perfecto. Y así tenemos nuestra recompensa. Gastar vallas comprando artículos. Excelente. Y esto de canjea millas nook. Ok. Creo que esto tiene que ver más con el vallero automático. ¿Qué podemos comprar aquí? Felicitaciones. A partir de ahora tienes acceso al programa de millas nookin plus. Ok. Esta mejora te ofrece más opciones para conseguir. Canjear millas. Gracias por usar este servicio. Sigue disfrutando de las ventajas. Blah, blah, blah. Elige una opción. Ok. Canjear millas nook. ¿Qué puedo comprar? Cupón de millas. Uy. Esto es importante, pero no lo haré ahorita. Lo voy a hacer más adelante. Mis diseños profesionales. Oh. No sé si esto sea importante ahorita. Herramientas fantásticas o reorganizar. Uy. Este de organizarme. No. Espérate. Organizar herramientas. No, 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 no. Lo que ocupo es organizar bolsillos. Uy. Cuesta cinco mil. Oh, rayos. Bueno. A ver, detalles. Te permite usar la rueda de herramientas para acceder a tus herramientas. Recibir las instrucciones inmediatamente. Venga, vamos a usar este. A lo mejor se hace más ágil el asunto. Se va a imprimir este artículo. Organiza tus herramientas. Se imprime tu pedido. A ver. Ah, ya entiendo. Me quedó claro. Ok. Me quedó claro. Aprendí a cambiar fácilmente de herramientas. Cuando estés en el exterior, tengo oprimido el botón A para usar la rueda de herramientas. Ok. Aquí tenemos más millas. Ajá. Y ya podemos canjear esto. Perfecto. Y tenemos otra vez tres mil millas. Y todavía no vendemos suficientes, pero pues ya no podemos más. La valla por la ventana. ¿Llevas la cuenta de lo que vas gastando? Nosotros sí. Gasta tus vallas para contribuir a mejorar la economía de la isla y recibirás millas como recompensa. Date un capricho. Wow. Ok. Gasté muchísimas más de lo que yo pensé. Ok. Y les voy a mostrar lo que acabo de conseguir. Básicamente, aquí tengo esta rueda de herramientas. Aquí voy a poder darles como que un acceso más rápido. Por así decirlo de que si no tengo la red de insectos más accesible, puedo hacer esto e irme directamente a la red de insectos o puedo irme directamente a la hacha o lo que necesite. La neta, lo hace mucho más ágil y sí es útil. A ver, ha sido un video muy poco cumpleañero hoy. ¿Pasará algo si entro a mi casa de campaña? La verdad es que no lo sé. Pues no. No pasa nada. Ok. Quería entrar a mi casa de campaña porque cuando tú tienes una casa y es tu cumpleaños, tus vecinos te organizan una fiesta sorpresa, por así decirlo. Pero en este caso no tengo una casa como para organizar tal evento, así que es entendible. Ay, va a ser el cumpleaños más solitario que va a haber en mi canal. Pero bueno, al menos no fue un triste cumpleaños. Logramos cumplir muchísimos objetivos y aparte tenemos un pastel. Ok, acaba de llegarme una notificación después de poner pastel. Decoración de exteriores. ¿Disfrutas decorando no solo tu casa sino toda la isla? Aquí tienes otro incentivo para mostrar tu talento en la decoración. Millas nook. Cuantas más muebles coloques en el exterior, más millas recibirás. Sí, sí. Pero yo veo nada más una. Ok. Ah, solo por quitar y volver a poner mi pastel me dieron esto, ¿en serio? A ver, lo que sí voy a hacer es que voy a poner el dispensador de agua fría aquí. Y voy a poner la pelota de sandía aquí. Colocar. Y ahí está, perfecto. La caja la puedo aprovechar. Venga, lo voy a tener como asiento. Lo voy a dejar ahí. Pues bueno gente, vamos a dejarle hasta aquí al video del día de hoy. Hicimos bastante progreso. Ya tenemos un llamado para un tal Sócrates que es el dueño de un museo. Conseguimos cierto avance con las millas nook, por así decirlo. Y aparte hicimos pues una visita a nuestros vecinos para felicitarnos por mi cumpleaños. Así que gente, muchas gracias por haber visto. A toda la gente que me mandó sus felicitaciones durante mi cumpleaños. De la verdad se los agradezco. Muchas gracias por haberme felicitado. Y pues bueno gente, vamos a dejarles aquí. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado. Si les gustó en serio el video, pues hallanme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor suscríbanse que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción, como siempre, les dejo mis redes sociales donde estoy publicando cosas de mi vida diaria. Más a veces uno que otro aviso de cuando se sube video. Y aparte también les dejo un video misterioso que yo sé que tú quieres ver. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. ¿Qué pasará en mi próximo día en la isla? No lo sé, pero una cosa es segura. Ya no será mi cumpleaños. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. Adiós.